Salvador Alvarado, Sinaloa, personal de la Secretaría de la Defensa Nacional fue agredido a balazos en el poblado de Caitein. De acuerdo con los informes, los militares realizaban recorridos de reconocimiento cuando civiles armadas, que se trasladaban en tres vehículos, abrieron fuego contra los uniformados, foto, cortesía. Por su parte, los soldados repelieron la agresión y, como resultado del enfrentamiento, dos agresores fueron detenidos, uno de los cuales fue herido. En cuanto a los sujetos restantes, lograron escapar en dos vehículos. Foto, cortesía, en el lugar se aseguró lo siguiente. Una camioneta con reporte derrobó una granada calibre 40 mm UNAR-15 con aditamento un arma corta 5 cargadores y cartuchos todo lo anterior fue puesto a disposición de la autoridades correspondientes. Foto, cortesía, en esta nota, Salvador Alvarado Caita y Mataque a balazos militares. Foto, cortesía, en esta nota, Salvador Alvarado Caita y Mataque a balazos militares. Foto, cortesía, en esta nota, Salvador Alvarado Caita y Mataque a balazos militares.